Una protesta paraliza la construcción del puente Banegas en el Río Grande. De momento es un paro de 24 horas, pero los trabajadores amenazan con bloquear el ingreso a Okinawa. Los cerca de 140 empleados denuncian maltratos de la constructora coreana a cargo del puente. No es por el incumplimiento que tiene la empresa con sus obligaciones hacia nosotros los trabajadores. Por ejemplo, uno de los incumplimientos es el aporte de FP, que mensuales ellos nos cuentan a nosotros, pero lamentablemente no aportan a la FP. Otro punto que estamos exigiendo también es el seguro de salud. Tampoco nadie tiene seguro de salud aquí. Como ustedes, no sé si podrán apreciar nuestro trabajo aquí en la planta, es un poco riegoso. Los implementos que nos dan para realizar las labores no son, como se dice, los adecuados. Nosotros estamos ahorita en la construcción del puente Banegas. Es una empresa coreana, BNG, SRL. Ahorita somos cerca de 140 personas, somos ahorita los miembros aquí en esta empresa y toditos estamos afectados. Esperamos que pasen las 24 horas y vamos a tomar otro medio nosotros. Como por decir, ir y pararnos a las entradas, hacer un bloqueo.